Oye, 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 ajá, sigue la cumbia, para ti Vengo a decirte que me voy, y nunca más me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua nuestro Itilio se volvió Sal y agua nuestro Itilio se volvió Te sigo queriendo chiquita Vengo a decirte que me voy Nunca más me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua nuestro Itilio se volvió 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 Gracias.